¿Podría quedar como para plurinominal? Pues podría ser, ese es otro tema que también la Comisión Permanente lo se decidirá en la sesión que se haga o que se celebre exclusivamente para ver el tema de las plurinominales y para los lugares. Será hasta este jueves 24 de enero que el Partido Acción Nacional tenga listos los nombres de los candidatos que participarán en el proceso electoral de este 2019, en el cual se estarán eligiendo a los diputados locales. Informó en entrevista Carlos Jiménez Jiménez, presidente del Comité Directivo del PAN en Solidaridad, quien comentó que con lo que respecta al Distrito 9, que comparte territorio con Tulum, se inscribió más de un panista, aunque no precisó cuántos y solamente dio un nombre. Hay más de una fórmula registrada, se cerró el día de anoche, por el Distrito 9 se cerró el día de anoche, a las 12 de la noche, era para poderse registrar, y el Distrito 10 abrió la convocatoria el 19 y tienen hasta el día 24 para poderse inscribir a aquellos interesados. No tengo todavía ningún conocimiento que alguien se haya inscrito ya por ese... Bueno, se cruzó lo que es sábado y domingo, ¿no? ¿Por el Distrito 9 quién es? Por el Distrito 9 hay más de uno, yo solamente tengo conocimiento de la licenciada Teresa Valerio. Jiménez Jiménez habló sobre la posibilidad de que Cristina Torres participara como candidata blanqueazul para el Distrito 10 y no se descarta tampoco de que pueda ir por una diputación plurinominal. Bueno, la licenciada Cristina, por supuesto que sería una carta fuerte para competir por la diputación con el Partido Estudio Nacional, sin embargo, pues es una decisión meramente de ella y nosotros lo que hacemos es tratar de tener los cuadros, en el caso de que sea ella, les vuelvo a repetir, también tiene que entrar a un tema de la comisión permanente donde decide si ella o cualquier otra que esté inscrita, porque se pueden inscribir las fórmulas que de aquellas interesadas, pues será la cantidad. De acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional Electoral, informó el panista, tanto al Distrito 9 como al 10 le corresponde una candidata mujer y estarán en espera de quién o quiénes desean participar en el proceso electoral, para lo cual tienen hasta antes de la medianoche del siguiente jueves 24 de enero. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.